importante, porque en las últimas horas, Pablo Montaña confirmó, el periodista de La Nación, de Nosotros a la Mañana del Trece, confirmó que se termina el programa de Denis Dumas. Se termina el programa, el sueño de la casa propia, así se llama. Bueno, me sorprendió una actitud de Denis, de clavarme literalmente el visto, de verdad, yo no sé por qué, ¿será que no tengo suerte con Denis Dumas? Porque la verdad que no, nunca me responde, no sé si tendrá algo contra mí, no sé si tendrá algo contra el programa, bueno, no sé, desconozco, creo que no, imagino que no, pero ni para bien ni para mal, nunca me respondió y hoy le mandé un mensaje para preguntarle de esta situación, para saber una reflexión, sus sensaciones únicamente, ¿no? Y me clavó el visto literal, no me contestó absolutamente nada. ¿Por qué le quería preguntar a Denis Dumas qué pensaba sobre el final de tu programa? Porque duró poco, creo que un poco más de un mes, me parece. Me contaban de cierto enojo, por ahí, de algunos integrantes del programa, cuando me refiero de algunos integrantes de la parte detrás de Tamara, ¿no? De cierto malestar, tampoco va a durar, bueno, por eso digo, le quería preguntar esto a Denis, Denis no me contestó, y es una pena, ojalá que me responda por ahí en el correr del día, por ahí se le quedó el mensaje traspapelado y bueno, pero bueno, yo tengo que contar lo que me pasó hoy con Denis Dumas y fue esto, me sorprendió que me clavara el visto, que no me contestara. Además, repito, ante versiones que yo tengo, que las estoy contando por primera vez ahora, en este momento, de cierto malestar, cierta tensión, cierto enojo de algunos integrantes del programa con el canal por levantar tan rápido, tan rápido el programa. Ojalá me equivoque, pero es la información que tengo, por eso quería contártelo también en este Mitre Live de miércoles. Ahí estamos.